¿Qué pasa gente? Bueno, lo primero de todo, agradecerle infinitamente al cabrón de Deku por esos bits de los últimos streams, eres el puto amo loco. Y bueno, este es un vídeo para avisar de que hoy no va a haber vídeo, valga la puta mierda. Como veis ahí, hace 14 horas que hice este streaming de 12 horas y media, que en realidad fueron casi 13 horas, porque hay dos clips cortados de ahí. Y lo dicho, no me ha dado tiempo prácticamente a dormir, no me ha dado tiempo a editar, no me ha dado tiempo a hacer una puta mierda, así que hoy no va a haber vídeo, lo siento gente. Bueno, sí que va a haber vídeo, que es este vídeo avisando de que no hay vídeo, o sea, es un vídeo avisando de que no hay vídeo, porque yo tenía el reto de subir un vídeo al día durante un año. Y si no subo este vídeo de que no hay vídeo, no hay vídeo, entonces subo este vídeo para decir que no hay vídeo, porque si no, no hay vídeo para que haya vídeo. No sé si, bueno, eso. Básicamente lo que estuve haciendo durante toda la noche es enfrentarme a este boss, pero sin utilizar las mecánicas de Sekiro, o sea, la mecánica de bloquear y hacer parry y demás. Lo estuve jugando con un estilo Bloodborne de esquivar y golpear, que aún así no es tan difícil el boss, pero yo que sé, estaba también un poco en la mierda después de 3 o 4 horas de stream. Yo normalmente sabéis que duro como mucho 3 o 4 horas de stream y luego me quedo ciego por los focos y demás. Pero eso, estuve casi, de hecho estuve 13 horas dándole a esa puta mierda. Así que nada, creo que no tengo mucho más que decir, a partir de mañana ya tendremos los vídeos normales en el canal. Por ejemplo, estos dos bosses que maté, a este sí que lo maté jugando en plan, comillas, Bloodborne. Pero eso, esto lo tendréis ya en los próximos días e intentaré hacer más streams porque voy corto de material. Así que creo que esto se va a acabar ya porque grabé el vídeo, estoy grabando la voz y el vídeo por separado. Y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!